buenos días y bendiciones buenos días y bendiciones para esa persona que se va a conectar a verte vivo así es buenos días y bendiciones vamos contigo este día vamos contigo es un día positivo un día bendecido así es pues un día positivo y un día bendecido así es bien vamos a recordar que tenemos razón para el día de hoy para el día de hoy 17 de septiembre 2022 los números de números para hoy así es también vamos a recordar que el objetivo del canal de compartir este vídeo tengo que compartir este video para que otro tenga la oportunidad de ganar con ustedes compartir este vídeo así es bien bueno vamos a recordar también que trabajamos con estadísticas y probabilidad aquí en el canal trabajamos con estadísticas y probabilidad vamos a recordar que el objetivo del canal es compartir este vídeo vamos compartiendo este vídeo de manera positiva para que otros tengan la oportunidad de ganar es el objetivo del canal bien bueno así es esa persona que no está suscrita muy suscribiéndose y activando la campanita esas Esa persona que no está suscrita, estamos suscribiéndose y activando la campanita para que reciba las notificaciones cuando estamos subiendo un video al canal. Así es, vamos suscribiéndose y activando la campanita. Así es, bien. Bueno, vamos también a recordar que trabajamos con esta tiquita probabilidad. Así es, cantamos bingo ayer en Nicaragua con S37. Cantamos bingo ayer en Nicaragua con S37. También tuvimos ese pequeño bingo aquí con S46. Así es. Bueno, esperamos realmente en el día de hoy cantar bingo temprano. Recordando que trabajamos con esta tiquita probabilidad. Así es, vamos a cantar bingo temprano si Dios nos lo permite. Así es, bien. Vamos a recordar también que estos números son para la Lotería Dominicana, Lotería New York, Lotería Costa Rica, Lotería Florida, Honduras y Nicaragua. Así es, bien. Vamos dándole seguimiento de manera positiva. Recordando que virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar. Así es, bueno. Ya aquí están los números para el día de hoy. Así es. Aquí están los números ya para el día de hoy. Recordando, virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar. Así es. Virando en menor cantidad se tiene más oportunidad de ganar. Como siempre decimos cuando terminamos, vamos con bien este día. Vamos con Dios. Bendiciones para ustedes, bendiciones para su familia. El día de hoy es un día positivo, un día bendecido por ustedes. Así es. Esperamos cantar bingo temprano en el nombre de Dios que será así para esa persona que está positiva. Vamos a recordar compartir este video. Debemos compartir este video para que otro tenga la oportunidad de ganar. Con ustedes compartir este video, otro tiene la oportunidad de ganar. Que es lo que queremos. Que otro también gane. Así es. Bien. Recordando que trabajamos con esta tiquita. Bendiciones para todos. Vamos con Dios. Que hoy es un día maravilloso, un día bendecido. Bendiciones.